El abogado Javier Coelho visitó hoy al exdirector general de la paraestatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, en la prisión de Alaurín de la Torre en la sureña ciudad española de Málaga. Coelho se entrevistó con su cliente este martes, sin embargo declinó a hacer declaraciones sobre la estrategia que seguirá. Lozoya se encuentra en una celda con capacidad para dos reclusos, aunque por ahora está solo. Carece de medidas extraordinarias de vigilancia por ser la primera vez que está recluido. Los recursos ilícitos que habría malversado sumaron 10 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, en uno más de sus casos de corrupción en diversos países latinoamericanos. En Alaurín de la Torre, Lozoya espera su traslado a una cárcel cercana a Madrid, donde un juez de la Audiencia Nacional celebrará la segunda audiencia de su caso, luego de la primera la semana pasada en que se ordenó su reclusión, ante el riesgo de fuga que representa. Este miércoles, el extitular de Pemex y antes responsable de asuntos internacionales en la campaña proselitista del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, cumplió una semana de haber sido detenido en un fraccionamiento de lujo en Málaga, en atención a una solicitud de justicia de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!